A las puertas del CETI puede observarse un campamento improvisado en el que se encuentran varios migrantes esperando a ser filiados por la policía y solicitar asilo. Ellos, por miedo, no han querido hablar ante las cámaras. Sí, nos ha contado su situación Ayub, residente en el CETI desde hace casi dos años. Conocemos su situación, que también nosotros hemos pasado dos años y estamos intentando ayudarles con el tema de sacarles comida y apoyándoles. Su situación se va a arreglar entre hoy y el lunes. Su espera se debe al exceso de residentes en el centro, que acoge en torno a un centenar de personas por encima de su capacidad. Dos tercios de ellos son marroquíes, que en su mayoría han llegado a Nado, a Ceuta. Hay gente que se tira cinco horas, cuatro horas, otros siete horas, según su condición física y su suerte. Otros se mueren y aparecen en Argelia. Un viaje en el que se juega la vida debido a la falta de oportunidades en su país. Venimos por la situación del trabajo, la familiar. No tenemos una oportunidad donde aprender oficios en los que poder trabajar. Venimos a aprender un oficio para poder trabajar, porque en Marruecos eso no lo tenemos. Oportunidades o al menos mejores condiciones, que tal y como nos relata Ayub, sí encuentran en el nuestro. Te ayudan con el tema de la comida, el tema de la sanidad. Si tienes alguna dolencia o te pasa algo, encuentras a quien te cure y eso es muy difícil encontrarlo en Marruecos. Durante su estancia en Ceuta, miran hacia la península con el objetivo de poder labrarse un futuro mejor y ayudar a sus familias. Gracias. 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 Gracias.